Gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría agradecer los esfuerzos del sector del taxi, los esfuerzos de la gente que trabaja y que defiende sus puestos de trabajo y sus condiciones de vida frente a los ataques de las multinacionales. Aquellos que han estado haciendo pedagogía popular en nuestro país, defendiendo un sistema fiscal progresivo frente a las grandes transnacionales con sedes en paraísos fiscales, que tienen modelos de economía extractiva y que tienen una de sus finalidades, la ilusión fiscal, y diciéndonos realmente para qué sirven los impuestos y qué es lo que hacen aquellos que los eluden teniendo sedes en paraísos fiscales, que es atacar los colegios, atacar los hospitales, atacar los servicios públicos. Muchas gracias a los trabajadores y las trabajadoras del taxi. Muchas gracias porque todos y todas tenemos una deuda y la gente trabajadora de este país también tiene una deuda con el sector del taxi. Esencialmente porque vuelven a demostrar que las huelgas para la gente trabajadora son útiles, sirven para defender sus condiciones de trabajo cuando son atacados por las transnacionales. Gracias por el ejemplo y gracias por demostrar, una vez más, que David puede vencer a Goliat. Esto yo, sinceramente, no termino de entender por qué cuando hablamos de esto solamente se habla de VTCs y taxis y no se habla de transnacionales. Centremos el problema y el problema ha sido un intento reiterado de constitución de un monopolio controlado desde paraísos fiscales. Un ataque a nuestro país, porque aquellos que tienen un modelo económico para controlar el transporte urbano de viajeros desde paraísos fiscales están atacando a nuestro país. Pero tampoco he oído a ningún portavoz parlamentario condenar las amenazas que las transnacionales han hecho contra los representantes de la soberanía popular queriendo ponernos una mordaza por denunciar su actividad antisocial. Queremos decirles desde esta tribuna que no hay ninguna transnacional con sede en paraíso fiscal que le vaya a poner una mordaza a este grupo parlamentario. Queremos agradecer el trabajo del sector y queremos recordar también, porque se olvida mucho, cómo vinieron estas transnacionales. Ahora hablan y utilizan VTCs, pero cuando vinieron, su modelo de negocio, ni VTCs, ni autónomos, ni leches. Lo que planteaban era que la gente trabajara sin cotizar y trabajara sin declarar. Yo le recuerdo una aplicación llamada UberPop que tuvo que ser derribada por los trabajadores en los tribunales de justicia. Nadie habla de eso. Estas empresas son empresas antisociales que atacan a la democracia. Y ha sido la lucha de un sector la que ha permitido precisamente que hoy estemos aquí y probablemente este Real Decreto tenga deficiencias. También lo tenía el anterior. Nosotros lo que sí tenemos claro es que nos vamos a poner de acuerdo hasta con el demonio, si fuera preciso, para defender las condiciones de vida de la gente trabajadora en nuestro país. Por eso nos pusimos de acuerdo también con De la Serna, igual que nos hemos puesto de acuerdo también con el señor Ábalos. Que nadie tenga ninguna duda, cuando hay que defender los intereses de la gente trabajadora, con nosotros sí van a contar. Que no le quepa ninguna duda a nadie. Y yo quiero recordar que ya decíamos que el Real Decreto anterior no daba herramientas, no daba herramientas para su cumplimiento efectivo. Que era un brindis al sol, que se decía por una parte a la gente del sector que se hablaba del 1.30 y a los transnacionales extractivas se les decía no os preocupéis que no se va a cumplir. Y se vio cuando la primera administración pública quiso que se cumpliera la ley, el área metropolitana de Barcelona. Lo intentó y se enfrentó con una patronal antisocial y con algo que tenemos que hablar en esta Cámara, con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que parece cada día más la Comisión Nacional de Defensa de los Monopolios. Hay que hablar de eso. ¿Qué está haciendo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia defendiendo a los que quieren constituir monopolios en el sector del transporte y también en la vivienda? Quiero recordarlo, que están defendiendo precisamente la turistificación y la burbuja inmobiliaria desde una sede de un organismo que debería estar defendiendo los intereses públicos. No les hemos visto. Y precisamente cuando se produce ese recurso es cuando se produce la mayor huelga del sector conocida en la historia y hay que agradecérselo. Hay que agradecerles que se pusieran de pie en defensa de los servicios públicos, en defensa de las condiciones de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer desde esta Cámara, agradecérselo. Y se lo tiene que agradecer no solo esta Cámara, sino el conjunto del Movimiento Popular. Esta semana hemos vuelto a ver que este proyecto de economía no es solo para el transporte, no solo quieren hacer este monopolio basado en la precarización y en la sobreexplotación de la gente que trabaja. No, no. Lo quieren hacer también con los camareros, con las limpiadoras, con los telefonistas. Ya viene la uberización de la economía. Ya viene en contra de los derechos laborales, en contra de un sistema tributario y fiscal que garantice los servicios públicos. Y nosotros y nosotras hacemos un llamado al conjunto del Movimiento Popular a estar alerta, a unificar todas las fuerzas posibles frente al ataque al país. Sean ustedes patriotas por una vez. No defiendan los intereses de Delaware y de las Bermudas y defiendan los intereses de España. Y los intereses de España son los intereses de la gente que trabaja y hace que funcione este país y no de aquellos que vienen a chupar los recursos públicos y a cerrar las empresas y a destruir los puestos de trabajo. Quiero, para terminar, decir que esto es un cambio de escenario. No es el final de la guerra contra la uberización de la economía, que es una guerra a la que enfrentan hoy muchos estados, todos los estados del mundo, frente al poder de las grandes transnacionales. Esta contradicción es entre democracia y el poder de los que no se presentan a las elecciones y quieren coartar el derecho de los ciudadanos a controlar sus recursos, a controlar sus ciudades de forma democrática a través del voto. Hoy se definen, se empiezan a definir los campos. Se empiezan a definir los campos. Y este es el resultado de un acuerdo. Después de un conflicto laboral y social, donde la gente trabajadora ha conseguido que se empiece a cambiar el marco. Pero queremos decirle al Ministerio, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que cooperen, que cooperen. Los buitres son fuertes y hará y será necesario que todas las fuerzas democráticas estemos a una con los sectores populares para defender el país. Muchas gracias.